Música Vivo como un prisionero esclavo de mi antoño Y como si fuera por siempre estoy pensando en ti Como se puede amar a alguien que no te da señales de su amor Que no le importa nada ni dolor, me quiere siempre así Y mientras sigo esperándote en mi cama Con la esperanza que alguien te hable de mi Porque solo soy de ti Mientras yo sigo aquí y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ya no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva si todo está en orden Mientras yo sigo aquí y se me van los días En el mismo lugar donde escribí tu nombre Y ya no hago más que organizar mi vida Para que un día vuelva si todo está en orden Música 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 Música